Hoy es un día de remembranza, pero también de recordar que Guayaquil tiene grandes desafíos. Aquí creo que las autoridades debemos podernos dudar sobre la camiseta, que es la camiseta de nuestra provincia, de nuestra ciudad, que nos permita derrumpar y terminar con todos los problemas que hoy nos agobian a los guayaquileños y a los guayesenses. Pero como yo lo dije hace un rato, Guayaquil es más que inseguridad. Guayaquil es gente noble, trabajadora, emprendedora. De los que nacieron aquí y de los que no nacieron aquí, pero han hecho de Guayaquil su estilo de vida, su destino. Y por supuesto que hay muchas cosas maravillosas, nuestras tradiciones, nuestros paisajes. Así que creo que es el momento de la recuperación de la autoestima de los guayaquileños. Bueno, uno de los trabajos de los tantos que hace la prefectura, ¿no? El dragado inició, me parece que ya hace más de una semana. No está todavía en condiciones óptimas el sacar el sedimento. Así que estamos tomando los mecanismos y los correctivos del caso. Pero adicionalmente la prefectura está trabajando con la gente en la agenda turística, en la agenda de infraestructura, en la agenda que tiene que ver con prepararnos para el fenómeno del niño, entre otras cosas. Así que sí, yo creo que es un cambio indudable de lo que hoy la prefectura ciudadana quiere demostrarle a la gente. Ay, ¿qué jugaba? No sé, no bien me acuerdo. La rayuela, el puente, sí, adicionalmente yo recuerdo nuestros árboles, ¿no? Los almendros, por ejemplo, el palo encebado, que son algunas de nuestras tradiciones que ahora mismo se están perdiendo. Pero creo que hay mucho de lo que hay que recuperar, ¿no? Hablado de la gastronomía. Bueno, yo soy fanática del encebollado, la verdad, como buena guayaca. Así que me fascina el encebollado, nuestra comida, pero adicionalmente amo el lugar del que pertenecemos. Guayaquil es gente que vence la adversidad, que se levanta de las cenizas una y otra vez, que no deja de luchar por tener mejores días. Así que, ¡viva Guayaquil, viva Guayas!